Música Música Hey, we don't have a way, mano de Jesús, pero a dejar Deja mataya, y yo na na ya, can yo na da Jesús Deja mataya, y yo na na ya mataya, margui na na Mataya, y yo na na ya, can yo na na ya, can yo na ya, can yo na na ya Magandai ki Cristo, hey, we don't have a way, magandai Jesús, pero a dejar Magandai ki Cristo, hey, we don't have a way, magandai Jesús, pero a dejar Magandai ki Cristo, hey, we don't have a way, magandai Jesús, pero a dejar Magandai ki Cristo, hey, we don't have a way, magandai Jesús, pero a dejar Magandai ki Cristo, hey, we don't have a way, magandai Jesús, pero a dejar Gracias por ver el video.